Un salto encima, una, dos y tres saltas ¿Me ha gustado preparada? Vamos, ¿vale? Estamos perdidas ¡Qué raro! ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Unga! ¡Libre! Martina, tuviste aquí para que te siga ¡Aquí! ¡Uy! ¿Qué pasa? Que se la ha clavado Ya están a la venta los libros de la familia AniWay Incluyen minijuegos disponibles en Amazon ¡Juala Dreamy! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, en el vídeo de hoy vamos a grabar nuestra rutina de mañana Muy, muy especial Porque Martina no ha ido al cole Porque está un poco resfriada, ¿verdad? Pero como se encuentra mejor Y vamos a ir a adiestrar a los perros A su segunda clase Vamos a ir a un sitio de perrito súper chulo Porque la primera clase fue en otro sitio Estaba lloviendo Porque estaba lloviendo mucho Pero ahora vamos a ir al sitio oficial que tienen ellos Entonces Martina se va a poner su ropita Y nos vamos corriendo Mira, esto se va a poner Mira, se va a poner esta sudadera, ¿vale? Que la va a estrenar ¡Qué tan nueva, ¿no? ¡Qué bonita! Esta camiseta ¡Guau! ¡Chula! Me gusta mucho esta camiseta Es que está muy chula Está muy chula Y este pantalón rosa va a ir muy de fresita ¡Ay, qué guapa! Se van a confundir conmigo Se van a confundir Aquí hay una fresa Aquí hay una fresa, claro Está ahí, venga, entonces vas a dar un salto Entonces me quita yo de medio y ponte ahí Va a dar un salto y vas a ir vestida No, espera, espera Vamos a ponerlo aquí en el reto Y yo doy un salto encima Ah, vale, venga Ella va a dar un salto encima Una, dos y tres saltas ¡Guau! 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 Martina, que rápido te has vestido Eres súper rápida Pero, espera, espera ¿Y por qué llevo las chanclas? Te tendrás que poner unos técnicas al sitio que vamos ¡Guau! ¡Ahora sí que sí, eh! ¡Ahora sí que sí! Martina, bueno, ahora queda peinarse, ¿no? ¿Sabes? Pues claro, venga Vamos a peinarlo, Martina, vente ¡Vamos a peinarse! ¡Vamos a peinarse! ¡Hola, tícola! El cepillo es que creo que te la llevas al cuarto, ¿no, Martina? Exactamente Vamos, que está el cepillo en el cuarto ¡Aquí me lo vea! ¡Venga, venga! Te peino aquí mismo Venga, vente aquí en el cuarto mismo te peinas Bueno, a ver lo que aprenden hoy los perros ¿No, Martina? Y a ver si podemos empezar a hablarle a los perros Ya Hombre Si os decimos la verdad, le hemos hablado un poquito Ay, es que no nos hemos podido aguantar Pero es que no veas, tío Es que no hablarle al perro, yo qué sé Pero bueno, que la verdad que no hemos contenido Bastante para como nosotras Estábamos con los perros Bueno, Martina, tú estás preparada Ahora hay que coger las salchichas Yo ya he partido, yo creo que con las que yo he cogido hoy para las dos Entonces, ya está, escúchame Porque yo no cojo las salchichas la otra vez Todavía las tengo en la nevera Yo las tiraría ya Ahí lleva por el perro malo, ¿no? Qué guapa Ahora, antes de irnos, te voy a enseñar una cosa Antes de irnos, te voy a enseñar una cosita, ¿no? Oye, vosotros dos, ¿qué estáis haciendo? Porque Mi cortina Bueno, mirad, se le ha caído un diente a mi perro Bueno, se le cayeron Se le cayeron los dos de abajo, ¿vale? Estarse quietos A ver, mira Mira ahí Ay, espérate Brownie, a ver A ver, a me enseñar diente que se te ha caído A ver A me enseñar, mira Abre Es imposible Ahora la está peinando a mi hermana Porque dice que le hagame una cola harta Digo, bueno, pues ya está Mira lo que me quiere Mi niña Es un tesoro ¿A que sí, Martina? Sí, me ha puesto loco el chino ¿Chino? Verá tú los perros No te muevas mucho porque si no ¿Salen bollos? Es que ya es que se mueven mucho Ya está Si escucháis es que está el abuelo que ha venido a arreglar una cosilla El abuelo lo tenemos flotado ¡Abuelo! ¡Hola! El más guapo Ah, una camiseta del Real Madrid Sí, ahora para que te la firme Los jugadores ¿A ella, no? Sí ¿Tú quieres que le firme a Daniela también? Es que la Daniela no sé si va a querer Que tenga una firma ahí por medio Vale, bueno, pues entonces ya está Martina ya está lista Me vamos a enseñar los dientes que se le han caído Mira Se le han caído los dos de abajo Sí, que ya le están saliendo Pero en el mío se le ve el hueco de uno Mirad ahí Verme ya Ay, te la callo el diente Ay, qué guapo Venga, vámonos, ¿no? Que llegamos tarde, vámonos Bueno, pues ya estamos en el coche, ¿vale? Y nada, mirad qué preparados van por aquí detrás Martina se ha puesto una mascarilla Que no sé por qué te has puesto la mascarilla ¿Para qué te la has puesto? Ah, porque está mala Bueno, ya sabes que tú pones la mascarilla Para que todo el mundo le pregunte ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, ahí va Martina, ¿eh? Con los perritos Que llevan el pinturón puesto Los perros Y la niña también Y nada, hombre Y nada Mi hermana en su móvil ha puesto el GPS Y supuestamente son 19 minutos, ¿vale? Así que nos quedan ratitas Esperemos no No perdernos No perdernos por ningún sitio Hombre, tú sabes que tu hermana se ubica bien Yo te quiero salir, mira No, no puede salir porque está... Ah, que quiere salir en el vídeo, ¿no? Ah, digo, porque de ahí no puede salir porque lleva el cinturón puesto Así que nada, que vamos de camino y nada más que lleguemos, encendemos para grabar Bueno, pues no a ver el panorama que llevamos, ¿vale? Estamos perdidas Oh, no Claro, pero bueno, esta vena ha sido por nosotras Es que la ubicación te manda a un sitio No ve Y los baches que hay aquí La carretera no ve Yo ya estoy súper agobiada Y los perros llorando Y claro, normal La única que no se va quejando es Martínez Mira, eh Sí, porque tú también lo veas todo el camino Hombre, porque digo, tío, digo Manda la ubicación y después cuando llegamos a ese punto de la ubicación Hay que mirar un vídeo para ir hacia el sitio Y es que la ubicación se pasa en el resto No te dice, no te dice, ha llegado a su destino Es que no te dice nada Sigue, sigue, sigue Y esto sigue hablando Y la acabo de parar yo ahora porque no ve Van a venir recogiendo a la gasolinería No ve Si llegamos a la gasolinera con tantos de estos Madre mía, va a tener que irle a cambiar la rueda al coche Cuando salgamos de aquí Esto es como la feria, Lisa No, a mí no me digas de paso porque yo soy muy enfada Madre mía, bueno, mirad, eh, mirad Que ya casi hemos llegado Se me ha dado la vuelta a la cámara Mirad, mirad Mirad el camino Pues así, échate para allá Espérate, chiquilla Es que si no te va a meter en el boquete No, estoy, estoy mirando Bueno, pues nada, así estamos Como a ver si llegamos al sitio y ya pues Aparecemos o nos tenemos que ir para la casa Pues me tengo que reír con mi hermana Bueno, y con mi Martina Bueno, primero de mi hermana Se para detrás de un coche Nada, no pasa nada Se para detrás de un coche de mi hermana Y dice, ¿es este? Digo, ese no tiene pinta de este Dice que no esperan en la gasolinera Vienes entrar en la gasolinera Pues sí Madre mía Y ahora mi Martina coge ¿Qué ha dicho mi Martina? ¿Por qué has cogido el móvil para grabar? Grabar y dice, pero si no estás grabando Digo, si es que estoy ya que me va a dar algo Yo que sé Este no es, ¿no? No, este no es Ahora buscando aquí ¿Qué será? Que están dos, cuatro, cuatro, tres Bueno, pues nada Pues ya vamos por el caminito ¿Vale? Que digo yo Que este camino No lo habría encontrado yo Ni con el vídeo que me han mandado Ya, mira ahora por dónde nos vamos a meter Mira por dónde nos vamos a meter Qué chulo, tío Esto es una aventura, Elizabeth Esto sí Mira qué guay ¡Olé! Qué guay Madre mía Qué chulo, mira aquí Cortijillo Qué guay Mira por dónde, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Yo ya estoy de los baches hoy Ya más que... Mira un gatito ¿Dónde re...? ¡Oh! ¡Mira! Mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mira ahí hay un perro! Bueno, venga Bueno, ya hemos salido, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el ejercicio Espérate, Elizabeth Que se van contigo Y mira, hemos comprado salchichitas, ¿vale? Para los perros Para hacer ahora los ejercicios Que Martina lo ha hecho súper bien Un poquito de naranja Porque ya son las 1 de la tarde Las patatillas Porque hoy vamos a poner un poquito más tarde Vamos a hacer los ejercicios con ellos Espérate, no lo abra todavía No, hombre, ya cómo se le ha quedado Oye Venga, ahora vamos a hacer el ejercicio Vete a ver Ahora se va el mío Espera Bueno, pues Martina Se está comiendo la salchicha cruda Que dice que también le gusta ella así Y mira los perros ahí Ahora cuando venga mi hermana Vamos a hacer los ejercicios Mira, esta botellita de agua Es para los perros ¿Que tú sabes por qué el otro día Se te salió todo el agua, Martina? Porque eso tiene una... Una rosca que la giras Y abres un agujerito Y cierras Si lo dejas abierta Sale, sale, sale No, no Ahora después te lo voy a explicar Yo vaya a ser que lo tires todo Bueno, aquí es que se está muy bien Porque aquí no hay peligro de carretera Ni nada No vamos a empezar Pero antes Le vamos a dar agua Mira, Martina Esto Se hace así Se abre ¿Vale? Y ahora lo cerramos Porque tú el otro día Lo dejaste abierto Y tú venga, salí agua Venga, salí agua ¿Ves? Y ahí beben Entonces, ábrelo Vale, vale Está saliendo agua Ya está Ciérralo, ciérralo Ya está De ahí beben ya los dos Venga Porque habrá que darle un poquito más de agua Sí, porque llevanla Toda la mañana en la calle Claro Pero ábrelo y lo cierra Ciérralo ya, ciérralo ya Es que si no lo veas ¿Dónde te va a comer la bolsa de patatas? Hay un grosor más grande Que creo que es Martina Ah, pues yo ya lo he pensado Martina ¿Quieres este trozo Martina? Venga, Martina aquí Martina aquí Venga, ahora vamos a empezar con los ejercicios Esto es para enseñarlo a tumbarse Cuando el perro se acostumbre a tumbarse con la comida Pues ya cuando se le diga tumba Se tumbará solo A ver Venga Te tienes que poner cunclilla ¿Tumba? Libre Hay que decirle tumba y libre Pero tienes que decirle aquí primero ¿Aquí? ¿Aquí? Mirad como viene, ¿vale? ¡Aquí! Es que hay que coger un perro, Martina ¡Ven! ¡Mango! Martina está... Que no puede cerrarlo, mírala Martina está tirando todo el agua Martina Bueno, ya hemos arreglado del agua Martina va a coger al perro Si no es que se van los dos Claro, claro Y después ella va a hacer los desperdicios con su perro Venga, cógelo Venga, eh Ponte allí, anda sentadita Ponte allí, senta Aquí ¿Tumba? Libre Ahora lo voy a hacer mirando para allá Para que me pueda grabar con esta mano Aquí ¿Tumba? No ¿Tumba? Libre Muy bien, Raquel Muy bien Ahora el de arte Aquí El otro está que le va a dar algo Porque es que come también Venga, que lo haga Martina Porque el otro le va a dar algo Uff No me hagas mostrís de salchicha Le tienes que decir Aquí Ah, tú sabes Ah, claro Porque ya ha estado con nosotros Entonces ya sabéis ¡Yes! Mira, ya está Con eso ya ponen Mano, aquí No, tira Pero más para allá ¿Tumba aquí? No Martina, tú dices Aquí para que te siga ¿Aquí? Ahora di libre 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 ¿Y te tienes que quitar? Lo del puente Claro, lo del puente Así No, pero a ella no le llega el brazo Bien Dame, mira Ese que lo haga tu madre ¿Vale? Mírame tú a mí Mírame tú a mí Y ahora lo haces tú Que me ha salchicha Dame la salchicha Toma Aquí Zumba Libre Aquí Ve, le dice aquí Viene Mira Venga, ahora Este brazo Este brazo lo bajas Así Y ahora Pon el perro aquí Venga Aquí Tumba Tumba Venga, dáselo Mira, está tumbado ¿Ves? ¿Libre? Libre Venga, otra vez A ver Aquí Aquí Mira, mira ¿Ves? Le dice aquí Me abre aquí Venga Háselo Mira, le parece ser un tonto Claro Este es más cómodo Muy bien Martina Agüita Oye, esto está genial Estas botellas La verdad que sí La hemos comprado en Chen Ah, mira Lo has dicho tú también Que son de Chen Tiene esta rosquita aquí Que la gira Entonces echa agua Y la corta Ya están a la venta Los libros de la familia Aniwai Incluyen minijuegos Disponibles en Amazon Que se la ha clavado Un pincho de esto Es que hay siempre Siempre Ay, estos de aquí No los vamos De sacar mucho Y estos perros Como tienen Y los pelos Adi Mira esto ¿Qué es? Bueno, pues ya está Venga, vamos a coger el bolso Y ya nos vamos ¿No? Vamos a despedir ¿No? Bueno, pues nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Que si os ha gustado Dadle un pedazo de like Os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós